...dejando de lado el interinato Steve Wilks. Jugada de engaño, rotando y consigue Shuba Hubbard. Terminar por delante de la marca de la primera oportunidad. Caminando muy bien, está siendo ofensiva. Para Carolina el control del balón. Está en el último lugar en tiempo de posesión. Van a detener apenas con una yarda de ganancia a Shuba Hubbard. Al pateador, es el récord, ya rebasó el récord de la franquicia. Piñeiro sin problemas está logrando este de 47 yardas. Así es que con una extraordinaria serie ofensiva que consumió más de la mitad del primer cuarto. Que tiene la capacidad, que ha madurado y está en su mejor temporada en su carrera deportiva. Gino Smith, ahora sí se equivoca. Y en su primer pase entrega a Lovoide. Aquí está la intercepción, J.C. Horn. Sigue todavía J.C. Horn. Bueno, pues qué cosas. Dentro de zona roca, Sam Darnold con el play action. Comienza a rotar, busca el touchdown. ¡Lo tiene! Anotación de las Panteras. Shoy Smith consigue sacar puntos. Aprovechando la pifia, la intercepción a Gino Smith. 9 por 0. Y tremenda la jugada de Naked por parte de Sam Darnold. Porque jala la defensiva. Los linebackers también tardan en reaccionar pensando que es una jugada por tierra. Y le hemos visto a Sam Darnold una precisión en sus balones. ¿Es el único incompleto? 6, 6 receptores han tocado el balón para Sam Darnold. Ahora sí es Huva Schubert para conseguir otra jugada de 14 yardas. ¿Más pantallas? ¿Cuántas quieres en el juego? Todas, todas las están metiendo. Y su ofensiva. Ian Thomas cambia de lado. Queda por el sector derecho. Lado fuerte de la formación. Van por el lado débil. Es engaño. Naked. El pase. Ian Thomas tiene. Deja ir la carrocería. Consigue el primer gol y ya está en zona. El público generando suficiente ruido en Lumenfield aquí en Seattle. Washington. Ian Thompson jalando la marca. Cruza el plano. Esto será touchdown. Se ha generado la anotación por parte de Shuba Hoover. Sin convertir todavía tercer down en el partido. Seattle. Gino Smith ahora sí tiene tiempo de sobre. ¿Por qué no? Va profundo. Tiene un hombre totalmente libre. Ahí está. Está también como probable receptor. Noah Fahn ya está en la zona de touchdown. Va en la esquina. Tyler Lockett la atrapa. Pero me parece que le falta un pie. El referee dice que es touchdown. Lo está consultando con el otro. Daba la impresión que levantaba un pie cuando estaba tomando el balón. Está dentro de la zona roja cruzando el campo. Y detrás justamente del linebacker Frankie Lubu es el que tiene esa asignación de cubrir la parte profunda. De si hay un receptor que cruce una a la cerrada, sí lo tiene. Sí, toca la punta. Sí. Toca la punta Tyler Lockett. ¿Qué te decías de los oficiales? Darnold. ¿Le van a caer otra vez? Sí, señor. Ahora sí es efectiva. La captura por parte de Darrell Taylor. Su quinta captura en la campaña. Termina como gemelo externo. Fará el lugar, ¿eh? Sale a máxima velocidad. El pase es interceptado. Otra pifia de Gino Smith. El segundo de la tarde. Y lo piensa devolver CJ Henderson. Oye, había fuera de lugar. Alex brincó antes la defensiva. Y Gino Smith también está sorprendido que no haya volado ningún pañuelo. Primera oportunidad y 10 en la yarda 21. Aquí viene Dante Fodiman para lograr casi ocho yardas en primera oportunidad. Será segunda y corto yardaje. Siendo paciente. Y la segunda para Bruce Irving. Apenas la segunda captura en toda la temporada para el linebacker número 51. En riesgo Darnold encuentra a Hoobashuban. Le pegaron en el casco. 47 yardas. Este es de 32 sin problemas por la parte central. Solamente ha fallado un par de goles de campo en la temporada Piñeiro. La única ventaja que puede tener es que va a tener un juego en casa de post temporada. Consigue la primera oportunidad porque logró desmarcarse DK Metcalf. 1-18 y contando desde la formación escopeta en la yarda 29 del territorio de Panteras. Y Gino Smith se va a comer el balón. Ya no tenía otra alternativa. Frankie Lubo estaba en la persecución. El reloj sigue su marcha. Ya tendrían que empezar a pensar Pete Carroll. Tercer oportunidad y 10. Necesitan 12 para el touchdown. Busca esas 12 yardas y las encuentra con DK. Metcalf consigue el touchdown y así de rápido en un tronar de dedos. Segunda oportunidad y 10. 3 segundos. 2-1. Sale la jugada apenas. Smith se le acaba el tiempo. Va a ser la personal. Decide correr. Cruza la yarda 40. Consigue la primera oportunidad. Y ya están en la yarda 38 del territorio de las Panteras. Ya sea que vayas a cargar. Conteo largo para Gino Smith. Ganando tiempo. Ya se quitó el primero Marquise Goodwin para terminar dentro de la yarda 9. Pero vendrá cuarto down. 9 para anotar. Solamente ha fallado un gol de campo en la temporada. 23 de 24. Sin problemas. Es uno de los pateadores más efectivos hoy en día después de 14 semanas en la NFL. O sea, hay muchas opciones. Hay 6 corebacks que pueden salir en la primera y en el inicio de la segunda ronda del año que viene. Darnold. Se le agota el tiempo. Encuentra un receptor. Va profundo. Bien defendido. Ahora sí. Kobe Bryant. 57% de efectividad en sus pases. 6 envíos de touchdown. 6 intercepciones. Qué números. Tan malos. Aquí. ¿Se lo llevó o no se lo llevó? ¿Cómo? Tuvo 103 de rating. Lo más alto en sus últimos 30 partidos para Sam Darnold. Eso. El de 103. Ahorita en este momento está su... Single back. Es Ruba Schumacher. Entregan a él. Fue derribado antes de llegar a la marca del primer gol. Qué penetración. Oye, ¿y de dónde salió el safety fuerte? Cuatro. Son tres y media. Es cuarta oportunidad. Sam Darnold. Le van a caer. Se deshace del balón. Pase incompleto de manera milagrosa. Nos va a sacar puntos el coach, Steve Wilks. Bueno, un drop back demasiado profundo y al final le cayeron. Con mucha velocidad llegó la defensa del equipo de Panteras. Entre otros, Shaquille Thompson para... El coacheo de Steve Wilks le ha ganado a Pete Carroll. Se vuelve a explotar el hueco. Los están arrollando. Ahora fue Chuba Hover. Otro primer y diez. Cambió de lado la visca Chennault. Terminó por el lado izquierdo. Por el lado opuesto va la jugada. Y va a estar muy cerca. La visca Chennault de otro primer y gol. Y nueve para el touchdown. La entrega con Chuba Hover. Se puede escapar. Adentro está... Touchdown, Jerez Novato. Touchdown de Raheem Blackshear. Los están haciendo trizas por la vía terrestre. El pase es interceptado. Vamos a ver si lo logró dentro del terreno de juego. J.C. Hall. Se la dio el oficial. El oficial está marcando a su favor. Sería la tercera intercepción en contra para Gino Smith. El peor juego de la temporada para Gino. Oye, qué manera de leer los ojos del coreback y anticiparse de J.C. Horn. Una cobertura magistral. Qué trabajo han hecho hoy allá atrás. Jeremy Chin, J.C. Horn. Hemos visto también con un trabajo extraordinario a C.J. Henderson que ya también robó un balón. Qué importante J.C. Horn. Porque esto es casi el acabose. Y tomando en cuenta que no estuvo... Desde su propia yarda, 35. Entregue directa. Claro, si la fórmula está funcionando, hay que seguir corriendo el balón. Y además los promedios son, pues, bastante buenos. Y vemos que... A cerrarse, ya compactarse en la línea. Jugada directa. Y la ganancia... Ah, mira, con ese doble esfuerzo de Chuba Howard. Parecía que no ganaba más de una. Terminó ganando seis. Y a mover las cadenas una vez más. Real Monaco está viendo que hay una dos quesadillas. No, con media docena por lo menos. Arriba los dos de las 310 libras. Bueno, explotando ahí, Dante Foreman consigue tres yardas. Mismo canal, mismo horario, a partir de las 3 de la tarde. Cuando vemos al más efectivo en la campaña. Bueno, pues ya lo habíamos comentado. Gene Smith trataba de ser el primer jugador en la historia de tener 13 partidos consecutivos. La captura anterior de Marquise Hines fue la cuarta para él en su cuenta personal en este año. Travis Homer lo detuvieron en seco ahí en la yarda. 50, cortesía de Shaq Thompson. Y la defensa ya votándose en cobertura de Cuarters. Se le acabó la gasolina a Seattle en esta etapa de la temporada. Llegaron a ser líderes divisionales con dos juegos de ventaja. Ya volaron los pañuelos. Gene Smith va a profundo. Ahí está el pase completo. Se va a meter Marquise Goodwin. Touchdown. Pero hay que esperar de qué se trata el castigo. Parecieron fuera de lugar. Es un fuera de lugar. Era jugada libre, gratis para Gene Smith. Seattle recuperó una patada corta y se metió al Super Bowl. Bueno, pues ahí está el touchdown de Goodwin. Se reduce la diferencia. Le quedan 27 segundos. Obviamente van a intentar patear corto. Para la patada corta, cambio de dirección. Sigue votándola. Tiene el conjunto de las Panteras. Se va a acabar el partido. La recupera Jaycee Hurd. Que dio un partidazo el día de hoy. Van a ganar las Panteras de Carolina. ¡Gracias por ver el video!